Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya, Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Ricardo Pulido de Construcciones Pulido. Ricardo, clamantes campeones de la primera A. Así es. Platícanos un poco de este partido que ganaron 3-1, pero el partido estuvo muy cerrado. Sí, el partido estuvo muy calientito. Desde el principio ellos nos traían a madre y estuvo bueno el jueguito hasta que cayó el primer gol. Ya se pudo resolver más o menos y le dimos un poco de calma al equipo. A pesar de que ellos tenían 8, ¿dieron la pelea? Sí, ellos no nos bajaron bandera y ellos siempre dieron lucha con 8 y no se rindieron. Lucharon hasta el final. Cuando el partido estaba 2-1, había en la atmósfera la posibilidad del empate y los tiempos extras. Sí, estaba la posibilidad de tiempos extras. Como le digo, no se rindieron, cayeron como los grandes hasta el final. Viene el 3-1 y todo el mundo respira por parte de Construcciones Pulido. Sí, el 3-1 ya en tiempo de compensación ya nos dio calma y ya jugamos más relajados. Una temporada prácticamente invicta. Sí, invictos. Quedamos desde el principio y nos vamos invictos todavía a la mayor. ¿A quién le dedicas este campeonato? Pues este campeonato se lo dedico a mi familia que siempre me apoyó y a mi novia que siempre me apoyó todos los partidos también. ¿El agua? ¿El agua fue factor? Sí, el agua nos complicó mucho el partido porque ya que nosotros somos de mucho toque y corría mucho la bola y no podíamos hacer nuestro juego bien. Un digno reconocimiento, halcones, porque dieron la pelea hasta el último momento. Sí, dieron una buena pelea y cayeron como los grandes hasta el final. Gracias, es un detalle que se me escape y que quisieras agregar. No, todavía no. Felicidades. Experiencia, calidad y creatividad. Eso es HC Publicidad. Lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos. Teléfono 52 308 95.